Por la montañita arriba, camina la serranilla con la falda regazada, con la falda regazada y la nieve a la rodilla. La nieve caía a copos y agua menudita y fría, con el pie pisa la nieve, con el zapato la trilla. Echó la vista hacia atrás por ver si alguno venía, la estaba viendo un galán, la estaba viendo un galán de los que la pretendían. La niña de que le dio, dejó de andar y corría, mucho corría el caballero, pero más corre la niña. Donde la vino a danzar al pie de la verde oliva, como la oliva era amarga, como la oliva era amarga, amargamente decía. ¿Dónde va la niña blanca? ¿Dónde va la blanca niña? Hoy a bodas de mi hermano, que casarse pretendía. Si tú me quieres a mí, yo iría en tu compañía, yo no te quería a ti. Yo no te quería a ti, que mis padres no querían. No me quites el olor, aunque me quites la vida, te he de quitar el olor, no te he de quitar la vida. Estando en estas palabras, el puñal se le caía, la serrana que no estorpeé, la serrana que no estorpeé. Con su mano le cogía, se le clavó por la espalda, a un costado le salía. Con las ansias de la muerte, estas palabras decía. No te vayas alabando, ni en tu tierra, ni en la mía, que has dado muerte a un gadán, que has dado muerte a un gadán, con las armas que él traía. Ha echado el cuerpo al caballo, sube montañas arriba, donde había un ermitaño, ganando su santa vida. Por Dios te pido, ermitaño, por Dios te lo pediría, que me dejes enterrar, que me dejes enterrar, un cuerpo que aquí traía. Entiérrale, niña blanca, entiérrale, blanca niña, con él su puñal dorado, la sepultura le hacía. Lá, 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 lá,